Hasta la vista, baby Volveré Muy buenas gente de Cinefila, llegamos al final del mes Terminator Todo acaba y todo llega Y este caso, como casi siempre En este tipo de especiales del mes Lo haré con el especial De mis gustos En este caso, del personaje de la saga De la que menos me gusta a la que más me gusta De todas las películas de este personaje mítico Del cine de ciencia ficción y también del cine De acción y que ahora tenemos Destino Oscuro en los cines Ahí tenéis ese directo que hicimos el domingo Muy entretenido con buenos acompañantes Tenemos ese vídeo de taquilla Y ahora toca mis preferencias De la saga, seguramente los que me sigáis más o menos a menudo O veáis la sección de pelis vistas Seguramente ya sepáis por dónde van los tiros Pero aún así, este vídeo es imprescindible Y empezamos, como siempre, de menos a más El sexto puesto que se lo voy a dar a Terminator Genisys Finalmente, aunque en el revisión ha ganado algunas décimas Muy poquitas Tengo que dejarlo en este último lugar Porque es una película que, en el fondo, me parece un poco caótica En muchos momentos, sobre todo Desde la parte media al final Es decir, es interesante, es original en algunos casos Esa especie de darle la vuelta a la tortilla con lo de John Connor Y que se convierta en un personaje villano Bueno, pues tiene su aquel Es interesante, es original Pero creo que no acaba nunca de estar lo suficientemente interesante Además, tiene, para mi gusto Un lastre en ese sentido A la hora de seguir la película Es como que te sales un poco de ella A partir del momento en el que John Connor vuelve al presente Por así decirlo Y descubrimos que es villano Y no vuelves a entrar en ella A mí, me ha pasado ya Creo que lo he visto ya tres veces Y sigo sin conseguir verle la gracia a partir de ese momento Hasta ese momento Hay que decir que es entretenida Tiene momentos que están muy chulos El comienzo Ese alí de nostálgico De repetir el comienzo del Terminator 1 El Terminator líquido Con la parte del ácido, etc Están bien conseguidos Los efectos visores están bien Pero, como digo, la historia Hay cosas que no me acaban de convencer Además, la mayoría de los actores nuevos No me llegan De hecho, me llegan bastante menos Que por ejemplo en Destino Oscuro Así que por estos motivos Y por unos cuantos más Que tampoco es cuestión de ahora de desmenuzar demasiado La última sería para Genesis Quinto puesto para la tercera entrega Que la verdad es que le ha pasado un poquito al contrario Que Genesis, ese último visionado Lo que ha hecho ha sido bajarle Algunas décimas Esa puntuación Es una película un poco extraña Es la tercera parte La primera después de la brutalidad De la segunda entrega En cuanto a taquilla Y en cuanto a muchos aspectos más Y la verdad es que Pasó el tiempo Pasaron bastantes años Pero además Cambiaron muchas cosas Por ejemplo No entiendo muy bien Por qué Schwarzenegger Actúa de una forma tan diferente En esta película A la que le dimos en la segunda entrega Que para mi gusto es La mejor en cuanto a la actuación Del actor como personaje De este director No lo entiendo Está muy cambiado Hay cosas muy forzadas Supongo también son cosas del director En Jonathan Musto La verdad es que No acabo muy bien de entender El giro que le dan a la película Incluso tiene Posiblemente sea la película de todas De la saga Con más momentos de humor A lo largo de la película Y bueno Hay cosas que están bien Hay cosas que me siguen gustando A mí me sigue gustando la Terminatriz Me sigue gustando la parte final Y hay fragmentos Que están bien conseguidos La persecución por supuesto De la grúa y demás Pero hay cosas que no me acaban De convencer Y para mi gusto Pierde con cada visionado Y nunca estuvo en un puesto Muy alto en cuanto a nota Para ir perdiendo Con cada visionado La verdad es que Perdió muchísimo En cuanto a la segunda entrega Y creo que es de lo peor De la saga El tercer puesto Se lo voy a dar A Redoble de Tambores Efectivamente A Destino Oscuro Lo tengo muy reciente Seguramente Pueden cambiar cosas Quizá, quizá Quién sabe Si con un segundo Tercer, cuarto Revisionado Pierda puntos La verdad es que A mí me dejó muy contento En el cine Es cierto que fue Una ocasión especial Preestreno En versión original Con muchos fans En la sala Que parece que no Pero te llevan un poquito más En volandas Una película En la que esperaba Tan poco Tan poco Tan poco Que con que fuera entretenida Y estuviera bien hecha En cuanto a efectos visuales Y acción Ya me iba a dejar contento Y así ocurrió Una película Que no deja ser más de lo mismo Que tiene muchas cosas Que ya hemos visto demasiadas veces Que tiene fallos Que tiene agujeros de guión Importantes Están ahí Pero es una película Muy entretenida Muy entretenida Espectacular por momentos Me gustó mucho El personaje de este Terminator Villano Interpretado por Gabriel Luna Me gustó Básicamente porque no esperaba Tampoco nada de él Me gustaron bastante Las personajes nuevas Sobre todo En la que interpreta Mackenzie Davis Y por supuesto El regreso de John Connor De Sarah Connor Y también El de Schwarzenegger Aunque ahora Se dedica a hacer cosas Un poquito Digamos Especiales Aún así Como digo Me divirtió bastante Me entetuvo bastante Veremos que pasa Cuando la vea por segunda O tercera vez Pero aún así Ahora a día de hoy La colocaría en este cuarto lugar De la saga El tercer puesto Es para Seguro que ya lo estáis adivinando Terminator Salvation Una película Que para mi gusto Está infravalorada Aunque tengo que decir Que estas últimas semanas Gracias a los vídeos La crítica por supuesto Dark Fate Que ha habido muchos mensajes O el propio director Del domingo Me he dado cuenta De que Tenía un concepto En la cabeza De que es una película Que no gusta a casi nadie Y es todo lo contrario Creo que Sobre todo para los fans De la saga Está muy bien valorada Y creo que es su justa medida Por desgracia Es la que Desde Terminator 2 Menos ha recaudado Fue un fracaso considerable Y la verdad es que No se acaba de entender Quizá La no presencia De Schwarzenegger Salvo muy puntualmente Que realmente Yo diría que Ni siquiera estuvo él En el set Es todo digital Muchos cambios El futuro Christian Bale Como John Connor Hubo cosas que no gustaron Hubo cosas que no llamaron La atención del público Especialmente el americano Y esto Hizo que la película Fracasara en taquilla Pero yo creo que En el tiempo Se ha convertido En una de las favoritas De la saga Y de los fans De Terminator Y hay muchas cosas muy buenas Muchas ideas novedosas Las motos Terminator El futuro Por fin estamos en la guerra El personaje De Sam Noe Worthington Conocido por ser El protagonista de Avatar Está un poquito así Que sí Que no está mal Que es interesante Pero no me acabo Nunca Nunca me acabo de llenar Lo suficiente Como para considerarle El gran protagonista De la película Y lo es Lleva más peso de la película Que el propio John Connor Lo cual creo que es un poco Erróneo Pero bueno Aún así Es interesante Y como digo La acción está muy bien llevada El director de Los Angeles Aquí estuvo bien Y en general Es una película Sumamente entretenida Con muchas ideas novedosas Y además Con por fin ese futuro Y que hay que decir John Connor Interpretado por Kiss and Bale A mí me pone mucho Así que sólo Por esos motivos Más que de sobra Es para mi gusto La tercera mejor de la saga Y seguramente Ahora llega el momento De la verdad Más o menos Podríais ordenar un poco Y ahora ¿Cuál va a ser La que más Ponga por delante La 2 o la 1? Bueno Tengo que decir Que para mi gusto Terminator La primera es La mejor película de la saga Sin embargo La que más disfruto La que más me gusta ver Y volver a ver Es la segunda Terminator Es un auténtico Clásico moderno Del cine de acción Del cine de ciencia ficción Hay incluso Alguien que la cataloga De terror Como una especie De Leyser Una visión muy interesante La verdad Pero Como digo Disfruto más El revisionado de la segunda Porque es más espectacular Pero aún así Creo que es una película Magnífica Una auténtica obra maestra En muchos sentidos De estos géneros Porque fue un soplor Y de fresco Una idea innovadora Para el año que era Muchas de las películas Que han llegado después Han bebido de esta Terminator En cuanto a la idea En cuanto a la La semilla Que pudo dejar ahí La inteligencia artificial Los viajes en el tiempo Esa especie de Superdestrucción Que sobre todo Se vio en la segunda entrega Con los Terminators Y aún así A pesar de que Ser una película Con un bajo presupuesto Fue anunciado Muy bien Aquí ya se convirtió En una película de culto Casi automáticamente En los tiempos De los videoclubs Entre otras cosas Y desde luego Un clásico moderno De nuestra era La película que descubrió Por completo A James Cameron Y también La que consolidó La carrera De ese Cachas enorme Que apenas sabía hablar Inglés todavía En esa época Como Arnold Schwarzenegger Película de culto Con personajes inolvidables Sarah Connor Por supuesto Y el gran Kyle Reese Acción Ciencia ficción de la buena Terminator Es una obra maestra Del género Pero como he dicho Me quedo con Terminator 2 Como la mejor película O mi favorito Mejor dicho De la saga La mejor película Creo que como película Como película Es Terminator La segunda es un poco Más simple Más directa Más al grano Y más acción Acción Pero es que Es una acción De un calibre Tan desmesurado Aún hoy O sea Es del 91 Y aún así Hoy Muchísimos años después Sigue siendo una película Impactante de ver En los cines Impactante de ver En casa Impactante de ver En cuanto a La tremenda Volumen De cine De acción Del calibre Que tiene En algunos momentos La persecución Del camión Con la moto La parte final Con el asalto A esa sede De Skynet Y por supuesto Ese tío Que hay desde la ventana Lo del helicóptero Con el Terminator líquido La escena Del psiquiátrico Pescadero Que es espectacular Sobre todo Por el tema De las verjas Que sigue estando Muy bien hecho Y por supuesto Es esa llenada baby Es esa sadista baby Como fue En versión original Que es uno de los Grandes momentos De la historia del cine En cuanto al cine de acción Con un Schwarzenegger Que está inmenso Posiblemente sea Su película Vamos a decir En cuanto a nivel actoral Entre comillas La más impactante De todas Este sí es Terminator Este es el temimiento Que todos queremos ver Y que no hemos vuelto a ver Desde entonces Siendo el mismo actor No acabo de entenderlo Pero es Esa presencia Esa forma de moverse De hablar De mirar Es la que Tendría que haber sido siempre Schwarzenegger A partir de ese momento Y que no volvía a repetirlo Un James Cameron En su momento Álgido Seguramente para muchos Por supuesto Ahí está también Abyss Ahí está Aliens Que a mí me deja Loco O por supuesto Avatar En cuanto a taquilla Pero yo creo que La gran película De este director Es Terminator 2 Por muchos motivos Como película visual De efectos visuales Como película de acción Es inmejorable Es una de las mejores De la historia del cine Y solo por eso No te cansa de verla Es una de las piedras Que yo he visto más En mi vida Y no puedes dejar De verla Y seguramente Cuando tenga 4K Me la compre En ese formato Porque merecerá la pena Demiator 2 Es una auténtica gozada Hasta la vista Baby Y ahora os toca a vosotros Como siempre Os invito a que dejéis Vuestro top Seguro que Aunque pueda parecer Difícil o imposible Más de uno Me va a sorprender Con el top Y como siempre Esto es algo Subjetivo No os enfadéis Ni os mosqueéis Porque yo no coincida Con vuestros gustos Es cuestión de gustos Y cada uno tiene El suyo Y el derecho De defenderlo O de plasmarlo En esta lista Será un placer Aquí acaba el mes Terminator Si alguno se le ha hecho Un poco largo Pues es lo que hay Empezamos meses corsés Muy diferente Pero todo acaba Y de paso os invito A que paséis Por el directo Del pasado domingo En caso de que no lo viéseis todavía Porque hubo buenas opiniones Buenos invitados Y se habló un poquito de todo Y lo bueno de ese directo Es que hubo opiniones De todos los gustos Sobre todas las películas Así que seguro que más de uno Tiene más simpatía Por uno o por otro Pero yo creo que os va a gustar Y además fue muy divertido Así que os invito a verlo En caso de que aún no lo hayáis hecho Y como siempre Con cualquier comentario Me gusta Seguidme en redes sociales Y en caso de que no lo estéis Os invito a suscribiros al canal Y como siempre Siempre aquí para despedirnos No lo voy a decir No lo voy a decir No voy a cambiar la frase No voy a decir Sayonara baby No voy a decir Estarí esta baby Ni tampoco voy a decir Volveré Y como siempre No os metáis líos